...del recorrido que hizo la pesadilla de esta pareja en donde el hombre estaba. En el baúl, la mujer, rezando porque alguien pudiera salvarlos en el peor de los escenarios. En el peor de los escenarios. Bueno, todo empezó aquí en Castelar. En Castelar. Ves la ruta 7, cerca de la 21. Sobre la izquierda está Ituzango. Ahí está la avenida Rivadavia. Ahí está, lo intercepta. Le cruzan un auto cuando volvían de cenar. Sí. ¿Qué más? Se bajan 5 delincuentes armados. Imagínate. 5. Te rodean. Ya está frito. ¿Ya está? Lo llevaron hasta su casa, pero no entraron porque se asustaron al ver a un vecino. O sea, siguieron de largo. Entonces, circulan 2 horas. Fíjense ustedes. ¿Qué habrá pensado este matrimonio? 2 horas circulando con 5 delincuentes armados por diferentes autopistas. Le pegan al esposo y lo meten en el baúl. Empieza la persecución policial a alta velocidad. ¿Habrá avisado el vecino en algún semáforo? ¿Alguien habrá visto algo raro? Siempre la gente colabora, ¿no? De alguna manera, llama 911. Y cuando ve algo sospechoso lo va denunciando. Y vean ustedes cómo aquí fue positivo el resultado. Bueno, se bajan del auto y se tirotean con la policía. Tipos pesados. Tipos pesados. El matrimonio queda en medio de las balas y por milagro ninguna les pegó. Bueno, ahí está, ¿no? Porque fíjate que en el baúl no es que estás protegido. La chapa de los autos es una lámina chiquita. Es muy delgada. Esto por un lado. Por el otro, imagínate estar adentro de un baúl. Estás secuestrado. Oscuro, poco aire. Sentís que empieza a ir a alta velocidad. Sí. Y no solo eso, empiezan los tiros. Claro, empiezan los tiros. Se mueven. Empieza a zigzaguear el auto. Vos decís, bueno, de esta no salimos vivos. Y la verdad que realmente fue un milagro que este matrimonio salió ileso después del raíz que atravesaron.